Cuánto tiempo que ha pasado, y todavía no te he olvidado Tomamos caminos que fueron separados, pero, pero Últimamente ando demasiado loco, miro a la gente y solo veo tu rostro Nunca decidimos separarnos, pero bueno, acá estamos intentando olvidarnos de todo Y si te digo que me encuentro muy mal, y si te digo que no puedo olvidar Todo lo vivido cuando tú a tu lado, y si te digo, y si te digo Y si te digo que no me voy acá, hasta que me mire como meses atrás Todo este vacío no se me va a sanar, si no te tengo para la eternidad Sé que nos peleamos, y que nos odiamos, pero no podemos negar que si nos amamos Esto ya no es sano, claro que te extraño, siento que mi vida sin tu amor es un fracaso Y estoy pensando, muy desesperado, el tiempo que perdí por orgulloso enojado Tuve mis errores, eso me hace humano, pero afrontarlo me hacen alguien dedicado Y eso que ahora hablan, hablan, déjalo que mueran de rabia, rabia Ellos buscan derrumbar lo nuestro, porque lo suyo nunca les va bien Y eso que ahora hablan, hablan, déjalo que mueran de rabia, rabia Ellos buscan derrumbar lo nuestro, porque lo suyo nunca les va bien Últimamente ando demasiado loco, miro a la gente y solo veo tu rostro Nunca decidimos separarnos, pero bueno acá estamos intentando olvidarnos de todo Y si te digo que me encuentro muy mal, y si te digo que no puedo olvidar Todo lo vivido cuando estuve a tu lado, y si te digo, y si te digo, y si te digo que no me voy acá Hasta que me mire como meses atrás, todo este vacío no se me va a sanar Si no te detengo para la eternidad I'll be on the drums I'll be on the drums